Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí en esta presentación de los primeros tres refuerzos de Pudio Portillo Cruz Azul de una manera oficial. Podrán sacar todas las placas ya con su número, podrán hacer algunas preguntas como lo comentó Manuel. Yo simplemente, bueno, pues externar de una manera oficial antes de iniciar el campeonato ya la presencia de ellos que fueron llegando, se fueron incorporando a los entrenamientos actualmente ya de forma completa. Y en el caso de Ángel y de Gabriel totalmente disponibles para esta primera jornada y en el caso de Martín seguramente para la segunda jornada. Entonces, pues nada, Ángel, Gabriel, Martín, bienvenidos oficialmente a este club. Estamos muy contentos, todos aquí en la institución, muy satisfechos con estas incorporaciones. Y bueno, quedamos a sus órdenes por si quieren algunas fotos o algo por el estilo. Y pues ya que apresan los jugadores a responder a sus preguntas que tienen entrenamiento a las 9.30 de la mañana. Nada más, señor presidente. Nada más, señor presidente. No, 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 no. Nada más, señor presidente. Entonces, están los jugadores. ¿Las fotografías? Sí, con la camiseta. ¿Quieren ya con la camiseta, con la chamarra, con la camiseta? Sí, con la camiseta. Con la camiseta. Los números. Los números. Sí, bien, ¿no? Sí. Sí. Eso. Sí. Acá arriba por favor De este lado por favor De este lado derecho por favor Podrían regalarme aquí por favor Acá por favor De izquierda los tres por favor De izquierda Estamos en vivo De frente por favor De izquierda por favor Aquí por favor Acá arriba por favor Gracias Se van a sentar Son dos preguntas por jugador ¿Pueden comenzar? La primera Buenos días Para Martín Rodríguez Esta es acá el micrófono si quieres Para peñar Para preguntarte Ayer el entrenador de la selección chilena Juan Antonio Pizzi dijo Que todavía te estaba considerando Para ir con la selección chilena A la China Cup Preguntaste si vas a ir Y si es así ¿Cuál sería el acuerdo con Cruz Azul O con el entrenador de Paco Cruz? Hola buenos días No la verdad es que Creo que no voy a poder ir Quiero enfocarme 100% Aquí en Cruz Azul Adaptarme a mis compañeros A la forma de juego Y más que nada Por eso no creo que pueda ir La segunda Martín Buenos días Ya hemos hablado del TN Ya tienes visa de trabajo Ya está completamente arreglado ¿Se podría ser tomado en cuenta Para la torrada 1 O falta algo? No La semana que viene Voy a Houston A hacer la visa Y creo que voy a poder estar Para la segunda fecha Del torneo La otra pregunta Para tu jugador Adelante De este lado Carlos La misma pregunta Sería Estarás Estarás listo Para este fin de semana Contar Buen día a todos Si yo creo que no hay ningún problema He trabajado normalmente No me han hecho saber nada Si hay algún impedimento Que pueda Que no pueda permitir Que actúe este fin de semana Así que bueno Si Dios lo permite Yo creo que estaré A predisposición Para poder jugar 90 minutos Iván Eso Lo decide el técnico Gracias Buenos días Ángel Iván Caderí Bien Que nos puedas comentar Bueno Ustedes saben Cómo es la situación del club Lleva casi 20 años De ser campeones Ustedes bueno Se dice que pueden ser los salvadores Pero es de todo el equipo ¿No? Sin embargo ¿Qué significa para ustedes? Que evidentemente La gente del club Está confiando en ustedes también Para que sean los que puedan ayudar A cambiar esta historia ¿Qué implica eso para ustedes? Responsabilidad Como todos Yo creo que soy uno más De los que vine a aportar Para que la institución Y el equipo Más que todo Pueda tener un buen torneo Yo creo que eso es lo más importante Lo pasado Pasado Nosotros no podemos remediar eso Nos enfocamos En este torneo Y obviamente Tenemos muchas aspiraciones Mucha confianza De que podemos Pelear por algo Emanuel para Gabriel Buenos días Gabriel Hola Buenos días para todos Emanuel García De Grupo Azir Oye Gabriel Pues tú estuviste peleando El descenso con Veracruz Ahora llegas a un club Con un objetivo Totalmente diferente ¿Qué es más difícil? ¿Qué genera más presión? ¿Llegar a un club Que tiene casi 20 años Sin ser campeón Y tratar de hacerlo O pelear por un club Bueno buenos días En principio yo creo que Que el tema de los 20 años No nos incumbe a ninguno de nosotros En este momento Porque es tema que ya pasó Que nosotros nos tenemos que enfocar En lo que viene Y yo soy un convencido De que el tema del descenso Es mucho más complicado Que el pelear un torneo El pelear un torneo Se vive día a día Alegre El tema del descenso Estás constantemente Mirando cómo salen los rivales Estás viendo El tema de una franquicia Que se puede perder Entonces Me parece que Que el descenso Para mí A mi entender Es mucho más complicado Que tratar de pelear un campeonato También ¿Cómo estás? Por acá Edgar Jiménez De Claro Sports ¿Cómo se viven estas horas Estos días Previos al debut De Cruz Azul Con toda esta gran expectación Que se han generado Los medios de comunicación La afición Inclusive Ya hay pocos boletos Para el partido del sábado La verdad que Uno Está contento Por la Por la situación Que hoy nos toca Vivir a cada uno de nosotros ¿No? Creo que Se ha armado Se está Armando Un buen grupo Donde Más que nada Se trabajó muy fuerte Para Para lograr Esas expectativas O cubrir Esas expectativas Que tiene la gente Lo principal Es que Tener el apoyo Como decís vos Que si el estadio Está lleno Eso es mucho mejor Y poder Obviamente Ya este sábado Regalarles los primeros Tres puntos Terminamos Gracias Últimas fotos No Porque ya vamos Tener el entrenamiento Perdón Oye Marmundo ¿Se ha hablado Con la historia De usted? Este no Ya tienen que irse Si quieren En frente por favor En frente A la derecha Gracias Gracias Por favor Gracias ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.